Y en esta misma línea, Elidán aclara que no habrá restricciones en el suministro de agua. Restringir no es la palabra correcta. Nosotros ahorita mismo estamos haciendo unas evaluaciones en nuestra red de distribución por los bajos niveles del agua a la juela. Sin embargo, nosotros no hemos restringido ningún uso del agua a nadie. Simplemente por los bajos niveles hay ciertos lugares que son afectados. Por la naturaleza de la altura de los tanques y la producción del agua. Sin embargo, nosotros como institución estamos haciendo todas las medidas correspondientes para poder que el agua llegue a toda la población. Estamos haciendo ajustes de válvulas en las noches para obtener un mejor nivel del tanque en la madrugada. Cosa que cuando ya la gente se despierte pueda tener agua en los puntos altos y alejado de la red. Eso es el único operativo que estamos haciendo. Pero no estamos haciendo restricciones a ningún área. La lluvia está llegando pero a nivel de la ciudad. No está lloviendo en la cabecera de los ríos que abastecen el lago a la juela. Sin embargo, en el día de hoy sí hubo una lluvia bastante considerable. Pero para llenar un lago como ese se requiere varios días constantes de lluvia. Sin embargo, ya hoy se ha una lluvia bastante representativa. Pero lo que queremos es que llueva en la cabecera, no acá en la ciudad. Porque en la cabecera de los ríos es la que nos da el nivel adecuado para la producción. Cuando se refiere a la cabecera específicamente... En el río Chagres. Donde inicia el río Chagres. Ahí no está lloviendo lo suficiente. No está lloviendo lo suficiente. Pero de hecho nosotros tenemos constante comunicación con la parte meteorológica del Canal de Panamá. Y nos brindan información de las próximas lluvias que vienen. Para estar nosotros en constante comunicación con ellos. Gracias.